No me queda más que perderme en un abismo de tristeza Y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad Esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma y un día quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada, totalmente equivocada No me importa Porque esto si fuera amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Que siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Un día, un día quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada, totalmente equivocada No me importa Porque esto si fuera amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Que siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Oh 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 oh